Vamos a cambiar radicalmente de tema y a esta hora vamos a saludar a Camila Gómez. Camila es madre de Tomás Ross Gómez, quien queremos apoyar en la difusión y también nos pueda contar esta linda historia de amor y también, por cierto, el llamado para nuestra gente para poder colaborar en esta campaña solidaria. Camila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludamos a esta hora en nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Camila, vamos a entrar justamente en detalle respecto a lo que se refiere al pequeño Tomás. Tomás tiene que realizarse un tratamiento y por ende se requiere una suma importante de dinero para poder realizar este tratamiento, como ya lo había mencionado. Primero preguntar, ¿cómo está Tomás? ¿Cómo ha vivido también intensamente estos días acompañándolo a ustedes? Bueno, afortunadamente Tomás se encuentra bien, porque esta enfermedad tiene varias etapas. Él está en la etapa inicial, es chiquitito, entonces está bien y por eso es la importancia de ponerle el medicamento en este momento. En ese sentido, Camila, y si hablamos de este tratamiento, ¿se tiene que hacer en el extranjero? Sí, Tomás, bueno, tiene distrofia muscular de Duchenne, era una enfermedad que es de las consideradas enfermedades raras. Ayer se conmemoró el día mundial de las enfermedades raras, porque ayer fue un día raro, por decirlo así, 29 de febrero, y ese día se conmemora mundialmente las enfermedades raras. Esta enfermedad está considerada dentro de una de ellas, y afortunadamente ahora tenemos una gran oportunidad de tratamiento, que no existía, incluso el año pasado, a principio del año pasado no existía. ¿Y cómo descubrieron este tratamiento, Camila? Cuéntanos. Simplemente investigando, yo soy enfermera, me dediqué de lleno cuando me dijeron, una mamá no se queda tranquila si alguien te dice, un médico te dice, no hay nada que hacer. Yo creo que ninguna mamá se queda esperando que pase el tiempo. Yo no me conformé con esa respuesta y empecé a buscar por mis propios medios, empecé a inscribirme en todos los congresos que había relacionados con el tema, y ahí descubrí este nuevo medicamento. Ahora, ¿qué edad tiene Tomás, Camila? Tiene cinco añitos. Cinco añitos. ¿Cómo ha sido este tiempo para Tomás? Y si nos puedes también relatar, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo se fueron dando cuenta de que algo estaba pasando con Tomás? Bueno, Tomás cuando nació no tuvo ningún problema. El problema empezó como a los tres años y medio, cuatro años que ya empezamos a notar que le costaba subir escaleras. Eso fue lo que más me llamó la atención y después, al compararlo con los otros niños, corría más lento, pero nada más. ¿La motricidad ya se fue un poco deteriorando o algo así? Claro, claro. Se notaba un poco más lento, pero él igual corre, pero más lento, que no va a ganar nunca una carrera contra otro niño, por ejemplo, de esa edad. Y, bueno, ¿cómo asumen también este resultado o este diagnóstico como familia, Camila? Yo, algo que no se lo doy a nadie, en realidad. Que te digan algo así, Simplemente no es que te digan el diagnóstico. Lo peor es que te digan que no hay nada que hacer. Yo creo que eso es lo peor. Eso es lo más fuerte que uno puede recibir como padre, sin duda, me imagino, Camila. Sí. Entonces, yo creo que eso fue, bueno, nos derrumbó como familia. Nosotros, uno siempre cree tener todo resuelto. Llega un momento en que uno dice, ya hay estabilidad, tenemos todo. Pero llega algo así a una familia como nosotros, tan normal, y eso te derrumba. En realidad, no, es súper difícil. Y más aún, bueno, después fuimos felices al saber que existía así un medicamento, pero el otro golpe fue cuando supimos el... El valor. El valor. Vamos a entrar en detalle justamente de eso, Camila, porque son variadas las campañas que se están desarrollando en este sentido y también queremos saber cuál es el rol hoy en día también del Ministerio de Salud. Camila, hoy día estamos hablando de inicio del año escolar también. En este sentido, Tomás va al colegio, se reintegra justamente a, entre comillas, esta normalidad en cuanto a restablecer los estudios. El Tomy ahora pasó a kinder. ¿Al kinder? Sí, él completó pre-kinder. Nosotros, bueno, somos chilotes, pero vivimos en Coyhaique. ¿Actualmente estás en Coyhaique? Ahora estoy en Chiloé, en el sector de Coipomó. Ah, perfecto. Que por ahí viven los abuelos de Tomy. Estamos hablando de la comuna de Ancud. Sí. El Tomy fue el completo de kinder sin problema, pero este año no va a poder ir presencial porque el medicamento que necesita está hecho con un virus. Y el Tomy no se puede haber contagiado de ese virus antes porque si no va a rechazar el medicamento. Hasta ahora no se había contagiado de ese virus. Nosotros viajamos a Estados Unidos, le tomamos el test y él está libre de esos anticuerpos. Pero cada vez que él se resfría es un riesgo y puede ser, no queremos perder la posibilidad de administrarle ese medicamento. Entonces el Tomy por ese motivo no se puede enfermar. Y para ello, bueno, el resguardo debe ser muy intenso en ese sentido. Y también la incertidumbre. Para él va a ser como si fuese pandemia. Claro, lo voy a tener que cuidar como si fuese en pandemia cuando nos cuidábamos, el resguardo social. Va a ser eso para él y da pena porque él aparte de... Aquí igual yo siento que se está vulnerando aparte de la salud su derecho también a la educación. Porque por ese motivo no va a poder ir al colegio. Cuesta en cierta medida, Camila, y compartimos también contigo tu sentir y lo que están viviendo como familia. Porque lo que uno siempre desea como padre es el bienestar en plenitud de nuestros hijos, sobre todo cuando están creciendo. Te quiero preguntar primero, el fortalecimiento de la familia sin duda es fundamental. El apoyo dentro de lo que es el seno principal del cariño, del amor, nace desde los padres quienes lo rodean. ¿Ha sido fundamental también ese apoyo? Sí, o sea, la familia, el apoyo de la familia, por eso mismo estamos acá en Chiloé, porque allá en Coyeque estábamos solos y uno necesita ese apoyo familiar, ese apoyo de nuestros padres, de mis padres, de mis suegras. Y por eso mismo que estamos aquí en Chiloéque, porque acá tenemos ese apoyo que necesitamos y de la gente también. ¿Han sentido el cariño de la gente, Camila? Sí, acá en Chiloé de verdad que he sentido mucho apoyo hacia nosotros y por eso me he sentido tan cómoda quedándome aquí, en Chiloé. Hablemos de Tomás, ¿hay alguna fecha estipulada para que pueda realizar justamente este tratamiento? Sí, este medicamento se tiene que administrar antes de los seis años y Tomi cumple seis años en octubre. O sea, estamos contra el tiempo para juntarte esta cantidad de dinero. Muchas veces uno puede quedar sin palabras, querida Camila. La verdad que compartimos también tu sentimiento, pero también tenemos la esperanza y la fe de que todos podamos ser parte de esta linda campaña para Tomás, el pequeño Tomi. Se han hecho varias campañas a lo largo de este tiempo y ese cariño, yo te preguntaba, nace también de quienes hoy día están organizando eventos, recaudando fondos, porque la suma que hay que llegar son 3.500 millones de pesos. Escuchen bien, amigos, amigos, amigas que están viendo nuestro matinal, buenos días, Chiloé. Para que el pequeño Tomi pueda realizar su tratamiento, la familia debe contar con 3.500 millones de pesos. Se han hecho muchas campañas. ¿Cómo ha estado la recaudación, Camila, que es fundamental? Porque ese piso para partir, sin duda, que es lo que nos van dando los parámetros para justamente llegar hasta el mes de octubre. Sí. Bueno, es una cifra que para cualquier familia es inalcanzable. Inalcanzable, absolutamente. Pero nosotros lo que hicimos fue bajarlo un poco más a la realidad y nosotros, nuestra principal campaña hoy día se llama Yo soy parte del millón. Nosotros estamos haciendo una campaña para llegar a un millón de personas que puedan donar 3.500 pesos. Y con esa campaña nos ha ido bastante bien, porque 3.500 pesos en realidad es algo más accesible de donar para alguna familia. Pero el problema es que necesitamos la mayor difusión posible, porque necesitamos llegar a un millón de personas. En Chile somos 19 millones más o menos, y solamente necesitamos que un millón de personas nos puedan donar 3.500 pesos. Y con eso logramos la meta y podemos llevar a Tomi a Estados Unidos y cambiarle la vida. Así que esa es nuestra campaña más potente, porque eso ya lo acerca un poco, lo baja harto más a la realidad, para poder juntar esta tremenda cantidad de donos. Y que puede estar más a la mano, más alcanzable justamente poder llegar. Y esta campaña, repitámosla por favor Camila, ¿se llama? Yo soy parte del millón. Yo soy parte del millón. Bueno, para sumarnos a esta campaña, ¿qué debemos hacer? ¿Entrar a alguna plataforma? ¿De qué manera podemos aportar? Porque desde ya, la familia Chilota hablamos del todo, de lo que representa el archipiélago. De las 10 comunas que fueron parte de la provincia de Chiloé para sumarnos. Partamos por casa, partamos por Chiloé. Tenemos cobertura en toda la provincia. Y después decir también, querida Camila, que en la señal 59 de Telefónica del Sur nos ven desde Concepción hasta Cuyay. Que sí que tenemos un margen amplio también de poder hacer visible esta linda y hermosa campaña que va directamente para Tommy. ¿De qué manera podemos aportarlo? Yo tengo una cuenta RUT, que ahí se puede, que es el medio más fácil y rápido para hacer una donación. Es la cuenta RUT. En el Instagram de Tommy pueden encontrar las formas en que pueden donar. O también en la página web de Tommy, que pueden ir directamente al link. Ahí está en pantalla. Mira, a esta hora, Cami, vamos a ir comentando que tenemos las cuentas. ¿Dónde puedo hacer mi donación? Dice, dona aquí, Camila Gómez, tu RUT, Banco Chile, Cuenta Corriente, tu correo. Y, por cierto, es la forma más fácil de poder colaborar. Camila Gómez, si me permite, ¿puedo dar los datos que están apareciendo en pantalla? Sí, por supuesto. Perfecto. Camila Gómez, 18.116.1965-6, Banco Estado, Cuenta RUT. Camila.gómez, arroba, justamente ahí sí podemos mostrar un poquito. Ah, sí, gómezbal, arroba, gmail.com. Ahí está entonces la manera de poder colaborar. Y esto está en todas las redes sociales, pues. Sí, sí, y también tiene una página web que se llama ayudatomás.com. ¿Repitamos la página? Es ayudatomás.com. Ayudatomás.com. Sí. Si yo te pregunto, tú decías que el cariño de la gente se ha hecho sentir, Camila, con las campañas. En Ancú se han hecho ahí encuentros y que convoca también el cariño de la gente. Porque ahí se hace todo con mucho cariño y con la única visión de poder colaborar con nuestro querido Tommy. Ahí está. Ahí dice la información, me diagnosticaron, Duchenne, la historia de Tommy. Y es lo que se puede visualizar justamente y de qué manera uno puede aportar. Están todas las plataformas para poder realizar un aporte. Y también estoy viendo, Cami, que hay una gran rifa solidaria por Tomás. Cuéntanos también respecto a ello. Y de qué manera también podemos sumarnos a esta hermosa campaña. La tengo por aquí. ¿Esta es una parcela en Chiloé? Es una parcela, sí. Sí, estamos viendo ahí justamente, gana una parcela en Chiloé. Participia gana parcela en Chiloé. Queda en el sector donde está la Laguna Popetán, en la comuna de Kemchi. ¿Ya? Es media hectárea. Media hectárea. Ese es el premio, ganarse media hectárea de una parcela a 6 kilómetros de Kemchi. El valor del número sale 10 mil pesos y se compra a través de la página de la rifa que es... Ah, sí, ahí estamos viendo, Camila. Los números están demarcados con negro porque ya se compraron en este caso. Claro, los que están en negro ya están comprados, pero quedan muchos números. Son 10 mil números. 10 mil números. ¿Hay un cálculo de cuánto se lleva hasta el momento, Cami? Sinceramente no sabría decir. Yo debería seguir delegando varias cosas. Lo que esperamos es que frontamente eso esté totalmente tachado por negro y que están todos vendidos. Son 10 mil... Es un gran premio. Sí, son 10 mil números. Sí. Perfecto. Y cada número cuesta 10 mil pesos. 10 mil pesos. O sea, hay distintas plataformas para poder colaborar. Ahora, ¿hay algún monto estimativo ya de lo que han recaudado en este tiempo? Si se puede dar o no. Sí. Te dejamos la pregunta. Sí. Nosotros cada cierto tiempo vamos subiendo cómputos para que la gente vaya viendo cuánto llevamos, pero alrededor, yo diría que llevamos un alrededor de un 7% del total. 7% Sí. 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 Nos falta harto todavía, pero de verdad con esta campaña del millón, a todos los que estén viendo, acá en Chiloé se ha ayudado mucho. Hay que tratar de salir afuera, de expandirlo a más ciudades para llegar a ese millón de personas. Si conocen, tienen familia en otras ciudades de Chile, coméntenles de este caso. Y así el boca a boca va ayudando, en realidad, a que esta campaña, yo soy parte del millón, dé resultados. Es que la empatía cumple un rol fundamental también, Camis, en este tipo de situación. Hay que sentir, vivir en carne propia lo que representa y estar luchando justamente porque esto es una constante lucha que ustedes están dando para llegar a la meta, que es fundamental porque estamos hablando de que con estos recursos y con esta inyección que tú me comentabas, le cambia la vida también a Tommy. Sí, y es una vez en la vida. Tenemos la oportunidad para poder ponerle ese medicamento. Ahora, ¿qué se viene de aquí en adelante, Cami? Bueno, de aquí en adelante, bueno, primero comentarles que de parte del… muchos me preguntan qué pasa con el Ministerio de Salud. Justamente, iba para eso la pregunta, Cami. A ver, hace algunas semanas atrás estuvo acá el presidente Gabriel Borix. ¿Tuvieron la oportunidad de acercarse a él o a los más cercanos para hacer esta solicitud? No pudimos verlo en persona, pero sí le entregamos una carta. Acusaron un recibo de la carta a través de un correo electrónico que le derivaba en el caso al Ministerio de Salud. El problema es que el Ministerio de Salud… Claro, acusó recibo que vieron la situación, la historia de Tommy. ¿Y qué más pasó respecto a ello? Derivaron el caso al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud, desde noviembre, que ya sabe de nosotros. Al principio fue… yo me sentí en realidad muy esperanzada porque me contactaron enseguida y me pidieron una serie de pasos a seguir, cosas que tenía que hacer, las cuales he hecho absolutamente todo lo que me han pedido. Y hasta la fecha no me han dado ninguna respuesta. No me dicen que sí, no me dicen que no, no es nada formal en realidad. Y yo en realidad uno no puede esperar eternamente. Y cuando uno es muy paciente parece que más te pasan por encima, así lo siento yo. Creo que la reacción cuando hay situaciones tan delicadas como lo que está pasando hoy día, Tomasito, tiene que ver con el que no hace ruido, finalmente no tiene efecto. Y cuando las cosas se hacen como corresponde, como se solicita, vemos que puede pasar el tiempo y no vamos a tener respuesta. Así es, yo pienso exactamente igual. Y eso yo creo que pasa aquí en Chile de todas formas. O sea, si uno no reclama, no lo consigue en realidad. Si uno hace lo que pide y es paciente, sigue dilatando el tiempo y no me dan respuesta. Entonces yo ahora lo digo públicamente porque ya me cansé. Yo he hecho todo lo que me han pedido, incluso fui a Estados Unidos a tomarle este examen porque me lo pidieron. ¿Cuándo ocurrió esto, Cami? Esto fue en... yo viajé el 3 de enero a Estados Unidos. ¿Del 2024? Sí. ¿Y eso fue a solicitud del Ministerio de Salud? Claro, ellos me... bueno, un médico me sugirió que tenía que hacer este examen para saber si el Tommy efectivamente podía o no ponerse el medicamento. Porque si ellos no sabían, ¿cómo me iban a ayudar? Y yo fui, yo creo que quizás no pensaron que nosotros íbamos a ir. Pero yo fui, le tomé el examen, el Tommy sí se puede poner el medicamento. Y volví a Chile esperanzada con el examen en mano y ahí quedó, en el aire. No sirvió de nada haber hecho eso en realidad. O sea, para mí igual me dio tranquilidad como madre saber que Tommy sí es candidato. Y llegué con un informe médico de Estados Unidos diciendo que él cumple con todos los requisitos. Pero aquí no tomaron en cuenta eso en realidad. Ahora, la verdad que es lo que cuesta entender. Cuesta entender porque se está jugando, lo digo a modo personal, con la ilusión de la familia. En este caso, tu ilusión de tus papás, de tus cercanos y del propio Tommy. Porque la esperanza y la fe es lo que nos abre en ese momento a decir, si se puede, vamos a lograrlo y le va a cambiar la vida a Tommy porque está todo ok. Y aún no ha habido ninguna respuesta. En ese sentido, quiero preguntarte si esta solicitud o este informe te lo pidieron desde Santiago o desde otro punto de la región para pedirte este certificado o estos resultados. Desde Santiago. Desde Santiago. Y bueno, les voy aprovechando que estamos hablando de esto, les voy a comentar una situación en realidad bien fea que nos hicieron, nos citaron ahora el 23 de febrero desde una situación que fue desde el Ministerio de Salud con un médico en Santiago y nosotros viajamos esas 14 horas en bus con el Tommy, súper esperanzados, pensando que algo nos iban a decir. Y cuando llegamos ni siquiera nos estaban esperando, nadie sabía que íbamos, no teníamos ni siquiera la hora agendada y nos dicen, no, tienen que devolverse y venir el 1 de marzo. Después de que viajamos 14 horas, íbamos con el Tommy durmiendo en brazos y nos dicen eso. O sea, ahí yo ya encontré que era, sobrepasó todos los límites y que ya era una burla para nosotros. Nosotros ahí ya cambiamos nuestra actitud, nos quedamos ahí hasta que nos atendieran porque nosotros no veníamos de una comuna de Santiago, no veníamos de una hora de viaje, veníamos de 14 horas desde Chiloé para que nos digan, no, tienen que volver el 1 de marzo, siendo que era una situación desde el Minsal. Así que eso fue horrible y yo se los quiero comentar porque yo creo que a muchos les ha pasado que tienen que viajar, salir de la isla para que después les digan que no. Así que yo quiero hacer todo esto público para que vean todas las falencias que han habido en este caso y que no se ha avanzado nada, ni me han orientado absolutamente nada. Todo lo que hemos logrado ha sido a través de nosotros. Encuentro tremendo lo que me estás contando de Cami. La verdad que no comprendo ni entiendo las razones de la indolencia de algo que para todo chileno queremos una salud y que nos proteja. Fundamental, Ministerio de Salud. Estamos hablando de que es lo que uno anhela, pero llegar a tal punto de tener que viajar, tú dices 14 horas y que ni siquiera sepan que tú vas cuando se ha hecho toda una coordinación previa, una falta de respeto y una tremenda falta de empatía. ¿Qué quieres que te comenten al respecto? La verdad que da impotencia, da impotencia. Pero Cami, lo que sí podemos decir nosotros como medios de comunicación que vamos a seguir apoyándolos a ustedes, como mamá, como familia, a Tomasito, para que pueda lograr el objetivo final. No vamos a parar respecto a seguir apoyando esta linda y noble campaña y motivando también a nuestra gente, porque ese millón de personas sin duda que están donando no solamente 3.500 pesos, también la esperanza y el amor. Hagamos nuevamente la invitación, Cami, para cómo podemos ser parte de esta campaña para ir con Tomasito. Primero decirles que, bueno, yo ya perdí la fe en el ministerio, pero no he perdido la fe en la gente. Y por el momento lo único tangible es las donaciones de las personas. Así que yo confío en que la gente nos va a ayudar. Confío en que nuestro pueblo chileno nos va a ayudar y vamos a ayudar a Tomas solo con la gente, ya que el ministerio yo ya perdí toda la fe con ella. Así que les pido, únanse a esta campaña. Yo soy parte del millón. Si hacen su donación y tienen Instagram, etiquétennos. Son 3.500 pesos en un millón de personas. Coméntenle a las personas que vivan fuera de la isla para expandir esto y hagamos ruido, porque si uno no hace ruido aquí en Chile, no funcionan las cosas. Así que es mi llamado y por favor les pido su ayuda. Mira, Camila, cuenta con nosotros como medio de comunicación. Nos identificamos mucho con nuestra gente y siempre vamos a estar de su lado para seguir buscando esa esperanza y lograr definitivamente que Tomás pueda tener esta inyección para la fecha que tú acabas de mencionar, que es el mes de octubre. Estamos contra el tiempo, pero aún así vamos a seguir apoyando, difundiendo y también nos comprometemos como medio de comunicación a tocar otra instancia que tiene que ver con nuestras autoridades que forman parte también de nuestro territorio. Llámese diputados, senadores y de qué manera también este tema y de lo que te pasó a ti no le ocurra nunca más, pero nunca más, a una familia chilena y menos aún a una familia que forma parte de nuestro territorio. Te seguiremos apoyando, Camila, seguiremos difundiendo. Y por último, para nuestra gente, Cami, ¿esto va a ser una inyección que se va a colocar por sola una vez y esto significaría que Tomás retome una vida normal? Sí, claro. Esta inyección le entrega a él una proteína que le falta. Entonces, sinceramente, esto le va a cambiar la vida. No, no, ojalá que detenga, o sea, esto pretende detener la progresión de la enfermedad, por eso tiene que ser ponérselo ahora que está bien, porque una que ya no se puede poner más adelante y lo otro que esta inyección no repara los daños que ya hay en el músculo. Por eso tiene que ser ahora, cuando Tomás puede correr, cuando Tomás puede caminar aún. Vamos a seguir con esta campaña, Camila. Nos comprometemos nuevamente ante nuestro público, Castro Municipio TV, nuestro matinal, Buenos Días Chiloé, que seguirá acompañando y para lo que estimes conveniente, nuestro medio de comunicación estará disponible para ustedes para seguir difundiendo. Todos los días a Tomás, a Tomás Rosos Gómez, Tomasito. Así que muchas gracias por contactarte con nosotros a esta hora, por permitir también contar la historia de Tomi y que todos podemos colaborar, todos podemos entregar no ese granito de arena, sino que es parte de nuestro corazón, Cami. Muchas gracias y un abrazo grande para Tomi, para tu familia y vamos a ir todos juntos y como se dice a los buen chilote, vamos a remar todos juntos para que podamos lograr la meta. Así que un abrazo para ti, Cami. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien. Estuvo con nosotros a esta hora de nuestro matinal, Buenos Días Chiloé, Camila Gómez, la mamá de Tomás, Gorros Gómez, que necesita este medicamento que cuesta 3.500 millones de pesos. Estoy con una sensación de sentimiento encontrado con lo que acaba también de contar Camila. No me cabe en la cabeza que a tan nivel alto de lo que uno espera el servicio de atención de salud, del Ministerio de Salud, que cuida por todos los chilenos, que nos protege y todo eso, insólito, realmente insólito, doloroso, el jugar también con los sentimientos de la familia. Increíble. No tengo otra forma de decir, porque realmente me revienta esta situación, me revienta. Pero, como dice Camila, entre todos vamos a salir adelante. Y si va a seguir tocando puertas, Camila, nosotros también vamos a estar apoyándote en la difusión, en todas estas campañas. ¿Y de qué manera usted puede colaborar, querido amigo? Vamos con las plataformas para colaborar a través de la cuenta Corriente y cuenta Root para ir en la ayuda de Tomás. Así que Tomasito, no estás solo. Estamos todos los chirotes contigo. Y vamos a seguir luchando. ¿De qué manera puede donar Banco Estado? Banco Estado, por transferencia, Paypal y transferencia también del Banco de Chile. Si va usted a WhitePay para cancelar a través de tarjetas de crédito, débito y aportar, lo pueden hacer de esa manera. Tomás, guión bajo, contra, guión bajo, Duchenne. Ahí están, en la web, fácil y bonito. Usted ingresa ahí, justamente, WhitePay, y ahí está. Para seleccionar, pum, rellena sus datos también ahí, el monto y se deriva directamente a WhitePay. Así que de ahí somos todos chiquillos. Todos somos parte de Tomy y queremos seguir apoyando y no los vamos a dejar solos porque ustedes son parte de nuestra familia, son parte de nuestro territorio. Y el chilote nunca deja votado a alguien que requiere de su ayuda porque tenemos un corazón grande y tenemos otros valores, que es el respeto. Tenemos otros valores que no jugamos con la ilusión de nadie y esto que llegue directamente al Ministerio de Salud porque a nuestra gente nadie la pisotea porque a nuestra gente se le respeta como a todos y a nuestra gente se le respeta no por el estatus social sino que tiene que ver con el apoyo, ayuda que tiene que estar siempre cuando una madre, una familia requiere de su ayuda y no andar mendigando porque es la obligación que tiene como Estado asegurar la vida de todos nuestros compatriotas.